¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! No ah 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 next na namin mag-regue-regue lang tayo taas sa kamay taas sa kamay Pisa taas Pisa Kapayapan Baal sa kabataan taas sa kamay taas sa kamay Here we go Up 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 Come on Yeah Up Um Ah Yes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Superhero! ¡Superhero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!